a ver ahhh 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 nooo 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 que te pasa no mames wey que pedo que paso? osea ahora no me he malagueado pero me distraigo amigo me empiezo a reir no aguanto la risa amigo jajaja hey Max que opinas de que me tengo que pasar negrada 3-0-2 era un pendejo por decir si te lo flukeas me paso tal nivelero es un pinche tarado dile esa relike y me prometió que no se lo iba a flukear y de primera por que le dices eso y de primera no porque estamos hablando de cicada y dijo que a el le gustaba si a relay le gusta cicada hay que matarlo ¿es un pendejo? ¿es un pendejo? ¿es un pendejo? una mierda y esta buk y también chicos voy a decir algo importante me van a pasar me la van a pelar ¡hay este pendejo! ¡Meter! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! jajajaj itten con los baños No sé si tienes ganas de tener ganas. No sé si tienes ganas de los ganas. Así para ver que es peliposa. ¡No mames, bro! 83 intentos Bien, Richie Que pudieron haber sido 30 intentos, pero como acaban de ver No, dejaban de spamear sonidos Es que fue Ya, excusas Y bueno, y bueno Echanos la culpa Putos carlosfanes, putos carlosfanes Putos carlosfanes, putos putos Ey, la selfie, la selfie Ya borré el nivel Ya borré el nivel Como te gusta la macana La macana Gol de Colombia ¡Suscríbete al canal!